Esta tarde un incendio consumió un humilde domicilio ubicado allá en el sur, en la colonia Bellavista. Este dejó prácticamente en la calle a don Gabino González, un hombre de 85 años. Ahora sus familiares pues están solicitando ayuda para levantar como sea esta vivienda. La tarde de este lunes, un incendio registrado en la calle Primo de Verdad de la colonia Bellavista arrasó con el domicilio de Gabino González Rodríguez, hombre que apenas hace un mes sufrió la pérdida de su esposa. Presuntamente, un descuido humano fue lo que propició que el fuego se extendiera por la casa del hombre de 85 años, que en un inicio fue auxiliado por vecinos que le ayudaron a salir, pues por condiciones de salud se encontraba inmovilizado en su cama. De acuerdo con el capitán de bomberos Julio César Medrano, el reporte del siniestro fue atendido por elementos de la estación de bomberos sur, que al llegar al lugar se encontraron con grandes cantidades de material combustible al interior de la casa. La posible causa la desconocemos, hasta no realizar bien la investigación, al igual de donde inició, por ahí tenemos una habitación al fondo, a la izquierda, que aparentemente, que es lo que nos dicen los elementos que fue donde comenzó, le digo, por todo el material que había se propagó muy rápido el incendio. ¿Se consumió toda la vivienda? Así es, toda la vivienda se consumió, la primera, en una segunda planta tenemos daños en la estructura del techo, más que todo. Se hablaba que el fuego había alcanzado incluso a viviendas alerañas, ¿tú así? Sí, tenemos una vivienda con daños por radiación, en una segunda planta, por ahí se dañó, bueno, más que todo lo que viene siendo el techo de madera y lámina, que fue lo que ocasionó. Luego de enterarse que la casa donde su padre, Gabino González Rodríguez, había sido consumida por el fuego, familiares e hijos del octogenario clamaron ayuda a la sociedad civil a fin de poder reconstruir la vivienda. El hombre, quien se encuentra imposibilitado para caminar, fue trasladado a casa de una de sus hijas. Sin embargo, desde que fue sacado de su hogar, manifestó el deseo de regresar a donde ha vivido la mayor parte del tiempo. Aquí vive mi papá y un hermano mío, tiene poco que fallece mi mamá, pero necesitamos, o sea, a mí ahorita apenas me informaron, ¿verdad? Necesito yo a ver si me les podían ayudar, ¿verdad? Porque quedó pérdida total y pues ellos están bien, ¿verdad? Pero necesitamos a ver si los pueden ayudar con material, tabla, lámina, no sé qué, para poder reconstruir. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.